Música Hemos regresado a la normalidad aquí, de hecho estuvimos varios días sin escuela y eso así como nos afectó porque nosotros decimos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a estudiar? ¿dónde vamos a estudiar? y pues aquí ya nos prestaron la capilla ya quería regresar, ya tenía mucho que no estudiaba me han dicho que mi escuela va a ser arreglada pero vamos a estar aquí un periodo estudiando aquí y nuestra escuela va a ser reconstruida, espero que esté muy bonita para que podamos estudiar bien Con el nuevo modelo educativo los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo Secretaría de Educación Pública ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!